La idea de la canción es el perdón, porque por más que uno ha vivido el rechazo, uno ha vivido el dolor, la traición, cuando conoces a Jesucristo, cuando tienes la vida espiritual de Dios en tu vida, tú sabes que no puedes vivir con eso dentro, que al final lo tienes que perdonar, al final lo entregas y es algo sobrenatural, el perdón es una decisión, una decisión que uno toma, uno decide perdonar, aunque las sensaciones y las emociones no siempre acompañan y entonces uno tiene esos sentimientos de depresión, de tristeza, creo que todos, todos. Al final la historia de José es nada más el trasfondo bíblico, pero todos hemos atravesado momentos de traición, todos hemos vivido el abandono, todos hemos vivido el bullying o el dolor de que alguien a quien amamos realmente nos engañe o nos traicione o nos deje abandonados.